Debo confesarte mi verdad Que hace mucho que estoy enamorado Quiero tu amor Perdóname, no puedo remediarlo Sé que nada me puedes dar De la frente a los pies te has entregado ¿Quién sabe a quién? Por haber llegado tarde, otro ganó Porque tú no me quieres Por eso estoy llorando Camarón que se duerme Por eso me está llevando Porque tú no me quieres Por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión Me está doliendo el corazón ¡Ándale! Sé que nada me puedes dar De la frente a los pies te has entregado ¿Quién sabe a quién? Por haber llegado tarde, otro ganó Porque tú no me quieres Por eso estoy llorando Camarón que se duerme Por eso me está llevando Porque tú no me quieres Por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión Me está doliendo el corazón Porque tú no me puedes dar